Aquí estamos en Melipilla Algunos hermanos de la Santa Cruz de Mayo se toman desayuno Aquí va más gente Hola Salude Y hacía cualquier frío en Melipilla Y hacía cualquier frío en Melipilla Ahí está la silla y la mesa para tomar desayuno Bacán Y hacía cualquier frío en Melipilla Y hacía cualquier frío en Melipilla Y hacía cualquier frío en Melipilla